Cómo voy a ir al centro del señor Pau de mi madre No, 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 no No, no, no Oiga, y del man es la Toyota Cuál? Si, del man es Te pago? Te pago? No, no Toma, toma, una vez ¿Te pago? ¿No te pago? Ya hermano, ya. ¿Va acá o no? Así quiere que ponga el rubi. Ahora, ¿quién vende el balde? ¿Quién vende? Lo que tiene que poner es arriba haciendo unas varillas aniquiladas, pongan. ¿Qué se va a tocar haciendo? Unas aniquiladas, pongan. Ahí queda bastante. Solo la varilla, no. Unas aniquiladas. No, esto es sucio.